Felicidades a todos los graduados de la preparatoria en la diócesis de Texas. Ha sido mi privilegio como un subobispo ver a muchos de ustedes en los últimos años convertirse en buenos hombres y mujeres. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. A cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo, rezo para que encuentren alegría y significado siguiendo su camino junto a Dios y sobre todo que tengan valor porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes.